El Gobierno de Castilla y León ha demostrado que es útil y eficaz. Algo que pedía al comenzar esta legislatura es que fuera el principal elemento para valorarlo. Un Gobierno que está trabajando siempre, identificado con un esfuerzo común, con esta ambición colectiva, con este momento histórico en el que vivimos. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y responsabilidades, con nuestros compromisos y con nuestros programas, que fueron apoyados democráticamente por la mayoría de los castellanos y leoneses. Y lo estamos haciendo desde una visión plural también de la realidad de nuestra tierra, asumiendo el valor del diálogo y la cooperación. Tras examinar todo lo que hemos conseguido en este primer año y medio de legislatura y tras fijar los compromisos de futuro, solo puedo decir que me siento orgulloso, muy orgulloso de Castilla y León.